Puebla es considerada como uno de los mejores destinos turísticos y, según la revista Forbes, es una de las mejores gemas de México. Por su historia, arquitectura, astronomía, atractivos turísticos y religión, la Angelópolis sobresale en un artículo de la prestigiada revista en la sección Estilo de Vida, en su versión en inglés, donde se ofrece una guía para visitar la ciudad en un fin de semana. Uno de sus grandes atractivos es el Centro Histórico, que es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Asimismo, destacan sus iglesias, cocina y talavera, pero también la ciudad se distingue por tener gran presencia de visitantes que disfrutan de alojamientos, restaurantes y tiendas. Entre los lugares que la autora recomienda para dormir, comer y comprar, se encuentran el Hotel Cartesiano, rodeado de obras de arte resguardadas por una estructura del siglo XVIII. También enlista restaurantes como Casa Barroca, Café Ercilia, Augurio, El Mural de los Poblanos y Casa Reina, donde afirma que se pueden encontrar combinaciones interesantes de gastronomía tradicional con cocina internacional. Además, destaca tiendas como Talaver Uriarte, la boutique Casa Petra y la librería Profética, un espacio donde afirma que los bibliófilos podrán encontrar gemas literarias difíciles de hallar en otros lugares. Puebla Noticias.